Buenos días con todos. Mi nombre es Pedro Ramgurú, yo soy gerente de desarrollo de negocios en la oficina de Pemperú, Paraguay Unido, Irlanda. Entre los sectores que nosotros tenemos a cabo, bueno, es la promoción del turismo, las exportaciones, las inversiones, y específicamente dentro de las exportaciones y manufacturas diversas, uno de los productos en los que hemos visto mayores oportunidades o mayor crecimiento también en los últimos años es el de los aceites esenciales de limón, del cual hablaremos hoy. No sé si Stephanie ya lo ha mencionado, pero nos ha solicitado que por favor las preguntas se hagan al final de la presentación y ahí gustosamente las podremos atender. Entonces vamos de frente a la agenda. Antes de pasar a hablar de la oportunidad específica de aceites esenciales de limón, creo que sí valdría un poco la pena hablar de aspectos un poco más generales sobre el mercado británico, dar por ahí una medida más panorámica a lo que es en el Reino Unido, luego ir un poco más a exportaciones no tradicionales y manufacturas diversas dentro del mercado británico, y una vez ahí ya hacer zoom dentro de aceites esenciales de limón. Entonces primero vamos con los aspectos generales del mercado británico. Para comenzar una pequeña introducción, para quienes recién están escuchando hablar sobre el Reino Unido, el Reino Unido es un país, es un estado ubicado en la parte occidental de Europa, es un solo estado pero que en realidad tiene cuatro países que lo constituyen, que son Inglaterra, por ahí el más conocido, el más grande, Escocia en el norte, Gales en el oeste e Irlanda del norte. Cada uno de esos países tiene sus leyes, su propio parlamento, pero forman un solo estado, que es el Reino Unido. La capital del Reino Unido es Londres, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, es un punto de encuentro entre, digamos, las Américas, el Reino Atlántico, Oriente y Occidente. Es una ciudad donde uno camina por la calle y en una cuadra puede escuchar cinco idiomas, y no es una sorpresa. Y eso también se refleja en las preferencias de consumo, como veremos más adelante, y en las posibles oportunidades de mercado que hay en los Reino Unido. Este país cuenta con muchísimos lugares de interés turístico, específicamente en Londres. Uno puede encontrar el Palacio de Buckingham, está el Pic Ben, que está ahí en la foto. A la derecha está el Museo Británico, uno de los museos más grandes del mundo. Y un poco más allá, fuera de Londres, tenemos Stonehenge, el monumento prehistórico. Está el Casillo Balmoral, en Escocia, y muchísimos otros monumentos a los cuales recomendamos visitar. Desde el año pasado, el Reino Unido no exige visa a los ciudadanos peruanos por motivos de turismo. Entonces, es más fácil tener acceso para visitar el Reino Unido. A nivel político, el Reino Unido tiene una monarquía constitucional y un sistema parlamentario. Es un sistema muy distinto al presidencialista, es el parlamento, quien hace un contrapeso fuerte al poder ejecutivo. Y esta monarquía es liderada por el rey Carlos III, luego del fallecimiento de la reina Isabel II. Y en el 2023, el Reino Unido ha sido el tercer destino en Europa de las exportaciones peruanas, con un poco más de 1.300 millones para el 2023. Algunos datos específicos sobre el Reino Unido. Es una de las economías más grandes del mundo, es parte del G8, específicamente la sexeconomía más grande del mundo. Tiene una población de casi 70 millones. Entre las áreas metropolitanas, hemos mencionado Londres, pero también hay otras ciudades que muchas veces constituyen oportunidades de entrada para productos peruanos, como Birmingham, Glasgow en Escocia, Liverpool en Norte Inglaterra, Bristol hacia el oeste, Manchester, Sheffield y Leeds. La moneda es distinta a la de otros países de la resta de Europa. El Euro, el Reino Unido no usa el euro, usa la libre esterlina. Y aproximadamente una libre esterlina es casi 1.3 dólares al momento. El Producto Bruto Interno es de 3.4 billones, una de las economías más grandes del mundo, como mencionaba, y el PIB per cápita es de casi 50.000 dólares. Tiene una proyección de crecimiento bastante modesta para este año, como la gran mayoría de los países en desarrollo, de un poco más del 1%. Y una tasa de desempleo, comparativamente, baja entre los países en desarrollo, pero también baja a nivel de Europa, del 4%. Cuenta, en realidad, con un volumen de intercambio de importaciones y exportaciones bastante alto dentro del contexto de los países del OCDE y del G8, ocupa el quinto lugar a nivel global. Y respecto a Perú, Perú es un país que, como socio comercial del Reino Unido, ha ido ganando importancia en los últimos años hasta convertirse en el tercer proveedor de importaciones más grande y en el octavo destino de exportaciones. Esto es con data del 2022 y comparando a... Este tercer octavo lugar se compara con otros países de la región latinoamericana. Y este es un puesto que Perú ha ido ganando a lo largo de los últimos años. En cuanto a importaciones totales, el Reino Unido depende en gran medida de Europa. Sus socios comerciales principales son Alemania, Noruega, sobre todo por el petróleo, Francia, Asia, y recién en tercer lugar como continente se encuentra América. Su principal socio en América es Estados Unidos, seguido de Canadá y México. Latinoamérica aún no tiene un lugar muy relevante respecto al intercambio comercial con el Reino Unido. Sin embargo, desde que ocurrió el Brexit, un poco nosotros en conversaciones con compradores británicos y con actores del mercado, lo que nos han mencionado es que para ellos haberse de la Unión Europea, si bien ha sido un suceso trágico a nivel comercial, les ha obligado a buscar alternativas de países o regiones donde buscar estos productos que antes traían por ahí a Europa. Entonces, a raíz de ese suceso, muchos han vuelto a dar otra mirada a otros países que no tenían en consideración antes, incluyendo Latinoamérica, porque en los últimos años el porcentaje de comercio que se ha tenido con Latinoamérica ha ido creciendo poco a poco. Y en último lugar están África, África y Oceanía con casi el 4% de intercambio comercial. Ahora pasando a exportaciones peruanas en el Reino Unido, estas son las cifras del año 2023. Esas exportaciones han sido de 1.307 millones. Si bien ahí en el gráfico pueden observar que hubo un crecimiento bastante pronunciado después del año de la pandemia desde el 2022 y luego una caída del 37%, algo que sí se debe aclarar ahí es que hubo una coyuntura de guerra en Ucrania y dado que Rusia que era el principal país proveedor de gas licuado de petróleo, de combustible para la Reino Unido, dado que Rusia sufrió sanciones y el Reino Unido tuvo que dejar de traer gas licuado de Rusia, el Perú se convirtió en el tercer proveedor más grande de GDP. Esto sucedió en el año 2022 y a medida que se está normalizando el suministro el Reino Unido ya está buscando menos GLP de Perú. Por eso se ve esta disminución tan pronunciada en las exportaciones. Por ahí algo que quisiera rescatar también de este gráfico es que si bien las exportaciones como total se han reducido, las exportaciones no tradicionales que están ahí en azul se han mantenido o constantes o han crecido modestamente. De hecho en el caso del presente año del 2024 ya en diciembre tenemos casi 350 millones de dólares en exportaciones no tradicionales al Reino Unido por lo que se esperaría que se termine el año por ahí con un crecimiento modesto respecto al año pasado. Como mencionaba un poco el ecosistema de exportadores de Perú al Reino Unido es bastante nutrido. Hablamos de más de 500 empresas que exportan en la actualidad más de 450 partidas productos y 20 regiones que están exportando en la actualidad de casi todas las regiones de Perú efectivamente se está exportando. Y ahora si vamos a las exportaciones tradicionales perdón no tradicionales un poco haciendo el análisis por sectores vemos que ahí la industria es el sector dominante el Perú en los últimos años se ha convertido en un proveedor muy importante de bienes de la industria agrícola para el Reino Unido no solamente de fresco sino también de procesados y congelados por ejemplo una de las frutas en las que Perú está en el top 3 de exportadores del Reino Unido son los blueberries y hasta hace unos años no figuraron en el ranking entonces hay muchos productos que el Perú ha ido colocando en el mercado británico y en los cuales diríamos ha ganado también un posicionamiento muy positivo sin embargo la agricultura no es el único sector que ha venido mostrando un crecimiento sino por ejemplo vemos ahí también en el caso del sector químico cuyas exportaciones fueron de 30 millones el año pasado y en el 2024 esto es de enero a septiembre es decir todavía quedan tres meses que calcular ahí esas exportaciones se han incrementado en casi 10 millones en un poco más de 10 millones entonces hay otros sectores que también estamos haciendo este crecimiento y ahora vamos a ver más adelante que de hecho uno de estos productos dentro del sector químico es el de los aceites esenciales de limón y un poco como les comentaba sobre el ecosistema de empresas que exporta el Reino Unido si bien la gran mayoría de esas empresas son grandes porque el Reino Unido es un mercado que se encuentra lejos del Perú es un mercado que además es exigente en términos de calidad de certificaciones y además es un mercado que le da mucha importancia al nivel de servicio las relaciones de largo plazo se ve que hay un incremento de empresas de MIPIMES específicamente que están comenzando a animarse a exportar la Reino Unido y de hecho uno de una de nuestras funciones nuestros objetivos como oficina comercial en el exterior es justamente ayudar a esas empresas a esas MIPIMES que están comenzando a explorar el mercado brindar información y un poco ayudarlas a conocer cuáles son los procesos para realizar esta exportación al Reino Unido y ya entrando específicamente a manufacturas diversas como les comentábamos el sector de las exportaciones no tradicionales del Perú hacia el Reino Unido se han mantenido constantes sonidos creciendo a lo largo de los últimos años y un sector que nos ha llamado mucho la atención específicamente dentro de manufacturas diversas ha sido porque ha mostrado un crecimiento resiliente incluso a pesar de la pandemia entonces desde el 2022 hasta el 2023 han crecido en un poco más de un tercio y un poco siguiendo la proyección que estamos viendo desde septiembre del 2024 estamos seguros de que este año las exportaciones de manufacturas diversas van a cerrar en un monto mayor del año pasado solamente desde septiembre de este año estas exportaciones son de 25 millones y esos 65 millones superan al total del año pasado que ha sido de 28 y bueno dentro de las exportaciones no minero energéticas manufacturas diversas todavía es un sector minoritario con un 8% de participación existen un poco más de 50 empresas algunas grandes pero también algunas medianas y pequeñas que exportan al Reino Unido y esto se da a lo largo de 50 partidas entre ellas la de aceites esenciales de limón y como comentábamos nosotros como oficina comercial hemos hemos logrado analizar algunos productos específicos que hemos visto que han mostrado un crecimiento interesante en los últimos años por ejemplo el óxido de zinc que se usa en distintas aplicaciones químicas la antracita las sacas colorantes para evitar colorar productos y el carmín de cochinilla que también es un tipo de colorante y ahí pueden ver a la izquierda que efectivamente uno de los productos que más ha crecido en los últimos años es el de los aceites esenciales específicamente de limón el cual ha alcanzado casi 15 millones de dólares en exportaciones esto es en 2023 y se espera que para el 2024 esto por lo menos se duplique entonces el Reino Unido se estaría convirtiendo en el principal socio comercial del Perú respecto a aceites esenciales de limón incluso superando a otros socios comerciales importantes como Estados Unidos y bueno aquí hay algunas oportunidades comerciales específicas de productos dentro del sector de manufacturas diversas que hemos visto que el Perú está exportando a otros países y que donde vemos que existe demanda dentro del Reino Unido pero que sin embargo aún no se ha producido un monto de exportación significativo por ejemplo en el caso de los juguetes tenemos que de 291 exportadores del Perú hacia el mundo solo 12 están exportando al Reino Unido vemos también que en juguetes en el 2016 exportaron casi 10 millones de dólares pero al Reino Unido un poquito más de 50 mil y esto esto se compara con las importaciones totales del Reino Unido que son de casi 300 millones entonces eso nos muestra que por aquí hay una oportunidad comercial por explotar y otros sectores que esta oficina también ha analizado como buenas oportunidades comerciales pero al Reino Unido son de los artículos de joyería el del sulfato de cobre las preparaciones capilares los perfumes y clarancias y específicamente en los bolsos bolsas de mano que además hemos visto que es un monto que ya ha comenzado a crecer hacia el Reino Unido en el año 2023 hubo casi 2 millones de dólares en exportaciones hacia el mundo y eso se compara con el monto de 2022 que fue casi un millón entonces vemos que es un producto que ha comenzado a tener muchísimas más exportaciones y el cual constituye también una buena oportunidad de negocios para el Reino Unido toda esta información va a ser compartida después y creo que como mencionó Stephanie la presentación está siendo grabada luego esto se va a subir a YouTube para que todo el mundo pueda ver esto y analizarlo debidamente y ahora estamos pasando específicamente a aceites esenciales de limón ahora cuando estamos hablando de aceites esenciales de limón creo que es importante aclarar de de qué producto se está hablando el aceite esencial de limón es esta extracción que se hace del limón y se emulsifica tiene principalmente dos usos en el caso de los aceites esenciales el primer uso es como aditivo alimentario se puede utilizar para por ejemplo darle sabor al producto darle un tipo de olor también en general para modificar las características organolépticas de cualquier producto y la gran mayoría del aceite esencial de limón que el Perú exporta suele tener este fin ahora existe un segundo uso del aceite esencial de limón que es el de la aromaterapia y digamos que si bien es un uso aún milonitario es un uso que ha ido ganando relevancia en los últimos años y a nivel de mercado también ya que vemos que más gente pues comienza a enfocarse en buscar maneras de por ahí tener un estilo de vida más relajado de no tener tanto estrés y muchas veces la aromaterapia y las fragancias constituyen una parte importante de eso específicamente en el Reino Unido hay un mercado bastante grande de digamos de velas de aceites esenciales de promover que la casa tenga un aroma como más relajante entonces existe un segundo uso de aceites esenciales para para este tipo de objetivo ahora hay dos partidas que 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 se utilizan para hablar de aceites esenciales de limón la que utiliza sobre todo el Perú para exportar es la 330113 aceites esenciales de limón sin embargo cuando nosotros hemos hecho el análisis de de las importaciones del Reino Unido nos hemos dado cuenta que ellos utilizan otra partida que es la 330119 este que vendría a ser las aceites esenciales de otros cítricos ahora ¿por qué existe esta discrepancia entre ambas partidas? lo que sucede es que lo que se conoce en Perú como limón el limón verde en el Reino Unido se denomina lime o lima entonces al momento de de hacer la importación el sistema británico UK Trade considera la partida entre 3 de 1 a 19 entonces para cualquiera que quiera investigar un poco el movimiento entre comercio entre aceites esenciales entre Perú y Reino Unido siempre va a tener que tomar un poco en consideración que se usan dos códigos arancelarios distintos uno para la exportación que es el 330113 y un código arancelario distinto el 330119 para la importación en el Reino Unido y otra cosa que también deben tener en cuenta al analizar este movimiento comercial es que la partida pone todo el aceite esencial mezcla todo el aceite esencial independientemente del uso que vaya a tener entonces dentro de la misma partida se encuentra el aceite esencial para la industria alimentaria y se encuentra el aceite esencial para la aromaterapia o para otros fines todo va a estar dentro de la misma partida entonces por ahí hay que estar atentos a las descripciones de los productos para entender cómo se compone un poco el uso de los segmentos de mercado respecto a los aceites esenciales ahora respecto a acceso al mercado británico bueno tenemos buenas noticias uno es que el Reino Unido cuenta con un acuerdo comercial con el Perú que se llama el Indian Country UK de cual es parte también son parte Colombia y Ecuador es un acuerdo que se firmó el 31 de diciembre del 2020 y constituye en la práctica una prórroga del acuerdo que Perú ya mantenía con la Unión Europea al momento que el Reino Unido decide salirse de la Unión Europea y esto ¿qué significa? que alrededor del 99% de partidas que del Perú ingresan al Reino Unido ingresan con arancel cero este ahora en el caso específico del Reino Unido para los aceites esenciales si bien no tenemos que pagar nosotros ningún arancel el arancel para otros países suele ser por default por defecto el 0% también entonces a nivel de competencia digamos que estamos en el mismo terreno tenemos como la misma en una situación equitativa respecto a otros países que están vendiendo aceites esenciales excepto por países que por ejemplo cuenten con sesiones comerciales o que con restricciones fitosanitarias específicas respecto al origen el sistema el sistema británico es un sistema que ellos llaman sales certification es decir que los exportadores sobre todo al principio cuando hacen exportaciones pequeñas o muestras ellos declaran cuál es el origen pero una vez que se supere un monto específico que es de 5400 libras el exportador debe probar con documentación que que el origen del producto es específico y es dentro de de los países sujetos al acuerdo comercial y esto es para ingresar con el aracel 0 y si bien el aceite esencial de limón no está sujeto a ningún aracel si es parte del régimen el régimen regular de impuestos específicamente para la tasa de oro agregado que en el caso del Reino Unido el BAT es el 20% y este es el el impuesto el impuesto general para para la gran mayoría de tipos de productos respecto a los aceites esenciales de limón bueno hay algunas entidades que con las que uno debe familiarizarse en realidad si quiere exportar aceites esenciales de limón al Reino Unido que son la FSA la DEFRA el HSC y el MHRA la FSA es la Food Standards Agency ellos dentro del Reino Unido regulan todo lo que tienen que ver con cómo etiquetar los productos con qué tipo de aditivos y cómo utilizarlos en los alimentos con asegurarse que los ingredientes utilizados sean seguros para el consumo humano en general sobre todo si esta aceita esencial va a ser para consumo humano para la industria alimentaria ellos van a estar muy involucrados en cómo en cómo se regula la etiquetada de este producto en segundo lugar y otra vez muy relevante para los aceites esenciales en industria alimentaria es el DEFRA ellos son el Department for Environment Food and World Affairs o Departamento para Medio Ambiente Alimentos y Asuntos Flurales ellos se encargan de realizar las inspecciones de los productos a la llegada a Puerto y por ejemplo si se encontrara que uno de los productos incumple con un parámetro o cuenta con una sustancia peligrosa o con alguna enfermedad o con alguna plaga o por alguna razón no supere la inspección mitosunitaria el DEFRA es quien hace esas infecciones y en algunos casos pues pone o lanza una alerta o pone al exportador ellos tienen como un libro donde registran las incidencias y esta es información pública entonces si el exportador peruano termina no superando una de esas pruebas esto queda como una digamos como una marca en caso otro comprador británico contacte al producto peruano y vea que ha tenido como esta falla en el sistema esto puede constituir en un problema para buscar futuros negocios dentro del mercado británico entonces hay que tomarse muy en serio el tema de las inspecciones y superarlas en tercer lugar está el HSE que es el executive de salud y seguridad ellos administran el protocolo para registro de sustancias químicas esto es sobre todo válido para aceites y las que se van a usar no en la industria alimentaria sino en termoterapia o en la industria cosmética ellos tienen un sistema que se llama el RICH el RICH es un sistema que se usa en el Reino Unido y es también un sistema paralelo que se usa en la Unión Europea donde se registran sustancias químicas cada vez que ingresa una nueva sustancia química al Reino Unido el comprador debe registrarla dentro de este sistema y muchas veces lo que sucede es que muchos compradores se juntan en consorcios y sacan esta licencia porque es bastante cara hablamos de 40.000 a 50.000 libras por sustancia entonces muchas veces lo hacen en grupos de empresas no una sola en el caso de los exportadores más grandes de sustancias químicas del Reino Unido muchas veces el mismo exportador también cuenta con un representante dentro del Reino Unido que hace este registro en el RICH y esto es porque uno si uno como exportador no tiene este registro en el RICH está limitado a solamente comercializar con otros compradores que sí lo tengan entonces por ahí los exportadores más grandes que ya quieran vender al mercado británico directamente muchas veces ellos también hacen el registro ellos mismos y bueno finalmente está el Medical and Health Regulatory Agency o la agencia de asuntos de salud y médicos ellos lo que hacen es regular los productos médicos y cosméticos en el Reino Unido ellos ven el tema por ejemplo de que los productos cosméticos no hayan sido testeados o evaluados en animales que se cumplan con ciertos parámetros y con ciertas leyes específicas para el Reino Unido en el uso de cosméticos y sustancias para personas y en general esto es un poco un resumen sobre qué información suelen buscar los compradores británicos de no solo de aceites esenciales pero sino también pues de cosméticos de químicos sobre todo que vayan a tener un uso de personas ellos son de ellos tres tipos de documentos y más adelante creo que tengo una diapositiva sobre el tema pero a los compradores británicos les gusta ser por lo general muy organizados y se suelen tomar el tiempo necesario para asegurarse de contar con todos los datos incluso si esto por ahí significa demorar un pedido o que el proceso se va a extender un poco más entonces hay tres tipos de documentos que suelen solicitar el primero es la ficha de datos de seguridad o el sexy data sheet que incluye información específica sobre el aceite esencial sobre qué peligros puede tener sobre por ejemplo si puede arrectar la piel si es un peligro inhalarlo si existe como un riesgo de contaminación ambiental si se deben tomar ciertas medidas de protección cuando se transporta el líquido o cuando se almacena en general todo esto está en la ficha de datos de seguridad el segundo documento que suelen pedir es la ficha técnica que ahí está muestra todas las las especificaciones que debe tener el producto por ejemplo el color el olor del aceite el aroma el grado de pureza específico que tiene el aceite si el aceite ha sido disuelto en algo solvente por ejemplo también eso normalmente está ahí y luego están los certificados de análisis que normalmente realiza el exportador antes de enviar las muestras su primer pedido que muestra que efectivamente lo que se está enviando cumple con lo que se ha dicho en la ficha técnica y eso se lo suelen tomar muy en serio de hecho los compradores británicos suelen pedir los certificados de análisis cuando se envían las muestras y luego después cuando se hace el primer pedido entonces estos tres tipos de documentos es lo que siempre van a solicitar los compradores británicos para cualquier cualquier cosmético o sustancia química y este ahí dentro dentro de este slide también hay unos enlaces a recursos de templos específicos donde pueden ver cómo se ve una ficha de datos de seguridad cómo se ve una ficha técnica cómo son esos certificados de análisis sobre todo para quienes quieren comenzar o quienes están pensando en exportar aceites esenciales luego respecto al etiquetado en realidad la normativa británica se hereda de la unión europea es el CLP Regulation número 1272008 y es muy extensiva en cómo se deben etiquetar esos productos específicamente productos químicos que pueden ser peligrosos y muchas veces piden por ejemplo que si hay un riesgo medioambiental esto esté claramente indicado en la etiqueta del producto que si el producto es inflamable esto tiene que ser también indicado entonces buscan que esas advertencias se incluyan y que sean muy visibles y bueno y aparte de estas advertencias lo que sí pide la normativa CLP en el Reino Unido es que la etiqueta del producto incluya el nombre si por ejemplo es el nombre español tiene que ser también el nombre inglés el nombre del lote si es que el producto es para la industria alimentaria si no es para la industria alimentaria que se especifique que es un producto cosmético que no puede ser ingerido se pide que se especifique también el lugar de origen muchas veces también dependiendo del comprador el nombre y la dirección del exportador la fecha de elaboración la fecha de vencimiento del aceite el peso neto y cualquier recomendación para el almacenaje del aceite y asegurarse de que este tenga las mejores condiciones por el mayor tiempo posible respecto al envasado esto en el caso del Reino Unido también es una norma heredada de la Unión Europea en este caso es la ISO 210-2023 en el caso específico del aceite esencial lo que se sugiere se solicita es que el aceite esté en un envase que no reaccione con los componentes del aceite estos barriles de aluminio o de acero inoxidable como los que se ven ahí en la foto a la derecha y también se pide que no estos no deben ser paquetes reutilizados que no deben tener detergentes porque si tienen detergentes existe el riesgo de que este detergente contamine el aceite y específicamente que estos envases sean guardados en nubes fríos en nubes secos y si este aceite es un aceite de certificación orgánica el aceite orgánico debe estar separado del aceite convencional justamente para evitar la contaminación y para el caso de los aceites de uso en la industria de aromaterapia o los aceites cosméticos se pide también que estos tengan goteros la idea de que estos aceites tengan goteros es que se evite que por ejemplo si un niño está jugando con el plástico de aceite esencial se lo pueda tomar rápido o lo puede ingerir entonces se considera una medida de seguridad solicitada por todos los compradores que están buscando aceites esenciales en el Reino Unido pasando a las certificaciones que se están solicitando una muy importante y que no está en esa pantalla pero es la HACCP es por ahí el requisito mínimo que suelen pedir los compradores británicos para aceites esenciales en el Reino Unido y normalmente la certificación HACCP los procesos HACCP certificados llegan en forma de la SQF que es la certificación más utilizada o más querida por compradores británicos aquí en el Reino Unido específicamente para procesos HACCP luego también está la FCC 22000 que es un esquema muy popular en el Reino Unido que combina los requisitos de la ISO 22000 y la FCC en manipulación de alimentos y seguridad en tercer lugar tenemos la BRICS del British Retail Consortium que es otro grupo muy importante de empresas británicas es una certificación integrada entonces también se certifican procesos HACCP se enfoca que exista un buen manejo de las sustancias durante toda la cadena de suministro que que se mapeen los procesos de manera debida que se gestionen los ingredientes de forma segura que se especificen que se protejan los productos de alérgenos por ejemplo también y es otra certificación que también es bastante popular aquí en el mercado británico y luego una cuarta sobre todo popular de cara al consumidor y por ahí para los aceites más relevante para los aceites de uso cosmético es la certificación Fairtrade es una certificación bastante conocida muy apreciada en mercados de países desarrollados la certificación Fairtrade certifica que el productor cuenta o supera ciertos estándares sociales medioambientales económicos eso quiere decir que se compense de manera adecuada a los trabajadores de la empresa que estos tengan cuenten con condiciones de trabajo seguras y que en general sea un producto elaborado por ahí de manera sostenible y esta es una certificación bastante popular aquí en el Reino Unido y de cara al consumidor existe una tendencia importante a incorporar la sostenibilidad del producto como factor a la hora de la toma de decisión de compra y en el caso de los aceites esenciales otra certificación que está comenzando a ganar tracción es la certificación orgánica en el Reino Unido hay un número de entidades que pueden vender esa certificación y también se aceptan otras certificaciones como por ejemplo la e-organic que se usa en la Unión Europea y hay países que específicamente dentro de los aceites esenciales están tomando un posicionamiento de vender aceite esencial orgánico por ejemplo México y es una certificación que también es tomada en cuenta dentro del Reino Unido sobre todo para aceites esenciales que se van a usar en la industria alimenticia entonces es una certificación que por ahí podría ser tomada en cuenta por quien desee comenzar a exportar aceites esenciales de limón al Reino Unido y luego algunas tendencias que hemos visto dentro del mercado algunos por ahí aspectos que queremos recalcar esto es para el mercado mundial de aceites esenciales no solo exclusivo del Reino Unido el segmento más grande como hemos visto es el de alimentos y bebidas pero también vemos que a pesar de que es el segmento más grande los segmentos cosméticos y de aromaterapias son segmentos que están comenzando a crecer incluso se habla de que el aceite esencial puede ser usado para la medicina por ejemplo para darle un sabor más agradable a pastillas que de otra manera serían muy amargas es un mercado mundial bastante grande de poco más de 20 mil millones y se espera que en todos los años hacia el 2030 crezca un poco más de 7.5% es un mercado bastante interesante que está creciendo y si bien este crecimiento se ha producido por la mayor parte en países desarrollados como Estados Unidos como Reino Unido Alemania y otros países de Europa estamos viendo por nuestro lado que hay otros países en desarrollo como por ejemplo la India o la China que están comenzando a constituirse en un mercado interesante para ese tipo de aceites esenciales también y respecto a los usos como comentábamos se puso para darnos mejores sabores de medicinas aquí en el Reino Unido por ejemplo son muy populares las aguas saborizadas algunas bebidas alcohólicas que tienen como un sabor específico y otros usos también hablamos de la aromaterapia o de la cosmética es un mercado que también se caracteriza por tener altos niveles de innovación en la producción del aceite esencial pero también aquí en el caso del Reino Unido en la comercialización y los canales utilizados para la venta y respecto a los beneficios que tienen los aceites esenciales específicamente los aceites esenciales de limón que son los que vamos a hacer mayor crecimiento es que tienen unas ideas que por ahí mejoran mejoran mucho las características de los productos por ejemplo se pueden usar un limpiador que en lugar de oliva químico o el limón ya mencionamos que se pueden utilizar en pastillas se pueden utilizar en bebidas se pueden utilizar en un número de alimentos se pueden vender también diluidos como el limón lo hemos visto aquí en el alumno y se pueden utilizar en las cocinas también entonces es un producto bastante versátil que tiene un número de usos en las industrias alimentarias cosméticas e incluso en la medicina respecto a la posición del Reino Unido en los aceites esenciales lo que hemos visto es que estas importaciones han crecido explosivamente o sea de hecho por ejemplo vemos aquí en la gráfica de la derecha que en el 2019 cinco años atrás eran un poquito más de 20 mil millones de dólares y hacia el 2023 2024 vemos que estas más que se han duplicado siendo un poco más de 50 mil entonces es un mercado que tiene una tendencia creciente bastante decisiva y de hecho esperamos que para el 2024 este crecimiento sea del 10% comparado al 2023 y como comentaba esto es una buena oportunidad para el Perú porque dentro de los aceites los aceites dentro de todos los aceites que hay de aceites esenciales los aceites esenciales de cítricos y específicamente de limón cuentan con mucha popularidad dentro del país entonces el Reino Unido tiene una muy buena posición dentro de los aceites de limón y los aceites de otros cítricos número 7 y número 3 en el mundo respectivamente aquí hay una gráfica de quienes son los principales los principales países que suministran aceites esenciales de limón al Reino Unido como les comentaba cuando si uno desea analizar las cifras de importaciones va a tener que entrar a una partida distinta a la que se usa en Perú para exportar en el caso del Reino Unido la partida mediante la que se recibe el aceites esencial de limón es la partida de no solo de limón sino de otros cítricos que es la 73-01-19 y esto hay que tomarlo en cuenta a la hora de ver las cifras justo porque lo que se conoce en Perú como limón aquí en el Reino Unido se conoce como lan o como lena entonces esto es bien importante a la hora de ver los números y vemos que Perú ha tomado un rol creciente en la participación total de mercado de hecho ha llegado a estar segundo en los aceites esenciales de limón y solo por detrás de México México es un país que tiene un buen posicionamiento también dentro del Reino Unido y específicamente tienen un posicionamiento para productos aceites esenciales de limón orgánicos que por ahí nuestro posicionamiento todavía no llega en orgánico a ser tan bueno como el de México entonces ahí queda un nicho de mercado por explorar y un poco para ya ver de plano la oferta peruana en el en el mercado del Reino Unido en la actualidad a septiembre de 2024 son solo tres empresas las que han hecho exportaciones para el 2003 fueron seis este de estas empresas aceites esenciales de Perú y limones piuranos ellos tienen la gran mayoría de las exportaciones 29 millones de 30 ellos están en la región Piura y ya se han consolidado entre el mercado británico y en tercer lugar está la industria de la región Lambayeque con casi 800 mil dólares en FOB esto es de enero a septiembre de este año y como se ve ahí la exportación total en lo que va el 2024 ha sido de 30 millones y esto casi que duplica a los montos que se han exportado en 2023 entonces vemos que es un sector que está creciendo bastante y si vamos a ver la oferta la oferta peruana en el mercado mundial a septiembre del 2024 ahí vemos que ya por ahí las empresas son un poco más variadas vemos que hay un total de 8 empresas que están haciendo esas exportaciones a otros países donde el Perú se exportó los centros de las entidades de limón está por ejemplo Estados Unidos está por ejemplo Asia está por ejemplo España pero con estas cifras a septiembre del 2024 es muy probable que el Reino Unido se convierta en el destino número uno para aceites esenciales de limón peruanos en el mundo incluso dejando por detrás a Estados Unidos que es un socio muy importante y respecto al potencial de Perú como exportador vemos que este este crecimiento se ha dado no solamente en el Reino Unido sino también en exportaciones hacia el mundo por ejemplo en el 2019 estas exportaciones eran de un poquito más de 10 millones de dólares y ahora si el 2003 vemos que han alcanzado los 70 entonces estamos hablando de un crecimiento por 7 que es algo que no se suele ver tan frecuentemente en productos específicos y es una alegría verlo además en un producto de valor agregado como es la cita esencial de limón una manufactura y cabe resaltar que las cifras que se están viendo cabe resaltar que a septiembre del 2024 ya se ha exportado más aceite esencial de limón que lo que se había exportado el año pasado entonces espera que otra vez este crecimiento se repita este año y respecto a regiones específicas de aceites esenciales de limón la gran mayoría de este aceite esencial suele venir de la región fibra que es la región que produce más limón y hay una parte menor en el caso del Reino Unido que proviene de Lambayeque en el caso de Tumbes a pesar de que esa es una región que también cuenta con una producción de limón dentro de Perú no hasta el momento no ha registrado exportaciones de aceites esenciales de limón para el Reino Unido entonces también por ahí existe potencial para que empresas de esta región puedan comenzar a realizar esta exportación y entrando productos que podrían constituirse en productos sustitutos por ahí para los aceites esenciales de limón el primero es en el caso de la industria de la aromaterapia los aceites esenciales cítricos como de la lima lo que se conoce en Perú como lima aceites esenciales de naranja o de mandarina que también son populares por ahí en general una ventaja que tiene el limón es el grado de acidez que da como específicamente el limón peruano tiene como esta fuerza es el grado de acidez que se ven pocos limones alrededor del mundo entonces esto constituye una ventaja porque a la hora de hacer el aceite esencial se tiene como una mayor potencia que el aceite de otros países y esto también se ve a la hora de usarlo como saborizantes en el sentido en que si se usa el aceite esencial como un adictivo alimentario se va a necesitar menos del aceite esencial peruano versus el aceite esencial de otros cítricos o el del limón de otros países y otro producto competidor que podría crecer en los próximos años en el mercado es el de los saborizantes sintéticos que ya existen y se usan ampliamente en la industria británica por ejemplo en el caso de los productos que tienen azúcar la gran mayoría de aciosas tiene una versión cero que no tiene azúcar que ha sido reemplazada por endulzantes sintéticos y se está comenzando a ver que la industria crecientemente también está comenzando a usar estos saborizantes en el caso de productos que antes saborizaban con aceite de limón natural por una cuestión de economías de escala aunque sabemos que siempre van a haber productos que por ahí tengan una orientación mayor a la calidad a las características organolécticas del producto o cuyos clientes le den mayor valor a la hora de tomar la decisión de compra ellos probablemente van a ir por buscar el limón y entrando a la cadena de suministro en el mercado británico la verdad que cuando hemos analizado cadenas de suministro el caso del aceite esencial es por ahí un poco más complejo que el de un producto típico en el sentido en que tenemos distintos usos y distintos actores dentro de la cadena por ejemplo en el caso en Perú tenemos el productor el exportador de los aceites esenciales que va a fabricar ese aceite esencial por ahí tal vez en un grado específico de concentración o en uno o dos colores como con mucha variedad luego en algunos casos tenemos agentes que se encargan de la exportación y hacen de intermediarios entre los importadores y distribuidores y el productor exportador peruano en caso sobre todo si sean exportadores pequeños y luego una vez que el importador trae el aceite esencial del Perú hacia el Reino Unido una vez que el importador realiza la importación va a ser no en la mayoría de los casos este producto final va a ir directo hacia hacia los mineralistas de su consumidor en la gran mayoría de los casos este producto este aceite esencial va a ir primero hacia un procesador ¿qué es lo que hacen estos procesadores en el caso del aceite esencial? ellos toman este aceite y por ejemplo si el aceite va a ser utilizado para la industria alimentaria el procesador lo que hace es fabrica sabores específicos que ellos por conocimiento de mercado saben que son utilizados por un número de marcas o que un número de empresas les piden entonces el procesador habla con el distribuidor compra este aceite específico que ellos ya usan y con ese aceite ellos fabrican los sabores y muchas veces no solamente son ganas tener sabores distintos sino por ejemplo muchas veces se solicita que el aceite en lugar de tener color sea transparente para evitar que se modifique el valor del producto final entonces el procesador muchas veces también hace este proceso de clarificar el aceite y en general de producir todas las variedades y formas de producto concentraciones etcétera que puedan ser solicitadas por el mercado final entonces la gran mayoría del aceite termina pasando por algún tipo de proceso o algún tipo de cambio antes de llegar al consumidor final y dentro del consumidor final ese aceite va a cambiar dependiendo de si es un aceite para la industria alimentaria dependiendo de si es un aceite que se va a utilizar en productos cosméticos dependiendo si es un aceite que se va a usar para la aromaterapia o si se va a vender para retail va a tener distintos envases distintas características distintas concentraciones y distintas características organolépticas del producto entonces estos cambios los suele hacer un tercer actor y otra cosa más es que si bien la regulación en el Reino Unido es por ahí menos menos estricta para aceites que se usa en la industria alimentaria muchas veces los importadores que traen aceite para esta industria también traen aceites para las otras industrias entonces ellos como compradores por una cuestión de procesos suelen traer los mismos requisitos o la misma cantidad de datos a un productor de aceites esenciales para alimentos versus un productor de aceites esenciales para cosméticos entonces es por ahí importante tener todos los documentos súper claros en los análisis bien puestos y por ahí estar en un grado de ser capaces de brindar a los compradores toda la información que ellos requieran y bueno algunos criterios en la selección de proveedores estos son criterios muy específicos para para el comprador británico ellos suelen priorizar calidad suelen buscar siempre ir más allá de lo que tiene la ley buscan certificaciones específicas por ahí ellos van a solicitar no solamente una versión de productos sino versiones distintas con distintos grados de concentración del aceite con distintos colores una transparente y otra que no distintas variedades también distintos cítricos los dos en el aceite siempre van a también buscar que suelen ser bastante estrictos con las características organolépticas del producto y que esto cumpla lo que se lo que se solicitó en la hoja técnica entonces suelen ser bastante si un producto no les funciona ellos lo van a decir suelen ser bastante bastante directos respecto a este aspecto luego en el caso de los productos orgánicos si bien es un es un nicho al momento no son la mayoría de las ventas que se realizan en el mercado británico hablemos de por ahí un quinto de las ventas es un nicho que está incrementando el del aceite orgánico el aceite esencial orgánico entonces por ahí si hay algún productor peruano interesado en hacer la explotación del aceite de limón orgánico y cuenta con la certificación el mercado de Reino Unido es un mercado donde esa certificación si se toma en cuenta por los compradores y por el consumidor final y luego finalmente respecto al nivel de servicio en el caso del Reino Unido el comprador británico es un comprador que siempre va a priorizar mucho el formar una relación de largo plazo versus por ahí el precio si es que la diferencia no es mucha o otras otros factores ellos siempre cuando sobre todo cuando cuando comienza la conversión con el perú dado que el perú no está cerca de Reino Unido está lejos es un continente distinto hay una diferencia de 5 o 6 horas para ellos sí es muy importante comentar esta relación inicial de confianza y buscar que esta asociación sea de largo plazo no solamente buscar hacer pedidos para una ocasión particular sino que el proveedor se convierta en un proveedor con el que trabaje de manera continua y luego respecto a las ferias más por ahí que consideramos más importantes en los aceites esenciales dentro de Reino Unido y Europa hay algunas ferias donde de hecho en varias pero en Perú tiene participación pero que consideramos importantes para que los compradores puedan promocionar los exportadores puedan promocionar el producto y encontrar compradores entre esas ferias tenemos la Itafoods Europe que se da normalmente a fines de mayo en Suiza cuenta con un poco más de 5 mil participantes está muy enfocada en la industria por ejemplo de la medicina en segundo lugar y por ahí la más grande feria en Europa es la Fruit Logística muy conocida para frescos pero cada vez también cuenta con mayores áreas para aditivos alimentarios o para digamos otros ingredientes y esta se suele dar en el mes de febrero y como mencionaba es la feria más grande de Europa para frutas luego en tercer lugar está la Fruit Ingredients Europe también en Alemania esta es una feria más especializada en aditivos alimentarios es la más la más grande para para aditivos y para ingredientes con casi más de 20 mil participantes y suele darse en el mes de noviembre de hecho la edición de este año ya comenzó el día de ayer y en tercer lugar en cuarto lugar perdón tenemos el Natural Organic Products Expo como el nombre lo dice esta es una feria enfocada en alimentos orgánicos entonces si el aceite esencial es un aceite esencial orgánico que se pretende promocionar esta feria sería un lugar apropiado y finalmente tenemos la IFE el International Food and Drink Event que dentro del Reino Unido es la feria más grande en cuanto a promoción de alimentos esta es en Londres cuenta con más de 1500 expositores y más de 60 mil visitantes es una feria enorme se suele dar en los meses de marzo y nosotros como oficina comercial solemos tener una participación en la feria uy ahí no se fue salió una imagen pero este esta es una una diapositiva un poco mostrando algunos como cuál es la oferta que se tiene en el Reino Unido de productos específicos de aceites esenciales ya sean aceites esenciales para la industria alimentaria o ya sean aceites esenciales para para cosmética para la aromaterapia por ejemplo lo que vemos aquí es que en el caso de los aceites esenciales mientras más pequeño es el volumen o más pequeño es el envase vamos a ver que el costo se dispara entonces por ejemplo vemos que un un flasco muy pequeño de Neal's Yard de 10 mililitros de aceite esencial está a casi casi 7 libras pero vemos que si se aumenta el tamaño del flasco el costo en realidad aumenta bastante poco porque en el caso del aceite esencial para la aromaterapia se sube a hacer una cantidad bastante bastante pequeña y después y esto es de carga del consumidor vemos que también hay presentaciones de aceite esencial para cocina en el caso en el caso de Angry Royce y los Ingredients Store muchas de estas le dan importancia a que se cuente con la certificación orgánica o que sean saborescentes naturales y otra manera de usar estos aceites esenciales es en productos por ejemplo les mencionaba que en el caso de un limpiador un flash un purpose cleaner se puede utilizar aceite esencial de limón para darle esta fragancia que por ahí va a ser más agradable al consumidor que tener la fragancia del químico del limpiador y bueno una diapositiva final respecto a ya no específico para aceites esenciales de limón pero sí algunos consejos para tratar con compradores británicos esto vale para aceites esenciales de limón pero también vale para cualquier cualquier producto que se esté exportando a unido por ejemplo en el caso del estilo de comunicación si bien la Unidad está en el norte de Europa su estilo de comunicación el estilo de comunicación de un comprador británico es bastante cortés bastante educado por lo menos no suele ser tan directo por lo menos al principio ya luego cuando comienza a haber confianza si se comienza el comprador suele comienza a ser bastante más directo luego respecto a la formalidad siempre sobre todo al principio es mejor dirigirse a los compradores con el nombre completo si les dice me llamo José no llamarlos Pepe siempre utilizar el nombre completo del comprador ellos van a hacer lo mismo con los exportadores y ya una vez que confianza estas reglas se pueden relajar un poco suelen ser muy puntuales entonces si se hace una cita por ejemplo virtual una llamada es mejor estar antes si se tiene una cita en persona o si el comprador va a visitar el lugar de fabricación en Perú es súper importante que esta cita se dé de manera puntual y esto es importante también a la hora de intercambiar correos ellos los compradores británicos si le dan mucha importancia a que las comunicaciones respondan con propiedad entonces muchas veces no por ejemplo dejar pasar o sea puede ser dejar pasar unos días pero dejar pasar una semana es algo que a un comprador británico no le va a gustar son muy orientados a sus propios procesos y por ahí algunos exportadores pueden percibir a los compradores británicos tal vez como hasta burocráticos pero ellos son suelen ser compradores muy apegados a la norma y muy apegados al debido proceso entonces muchas veces puede parecer por ahí que un comprador ha perdido interés o que el proceso de compra es lento pero esto suele ser normal dentro del país las relaciones siempre tienen que intentar mantener las profesionales por ahí por default los británicos siempre suelen dar la mano independientemente del género y una vez que ya haya más confianza se puede relajar un poco pero al principio son muy profesionales y luego atención al detalle los británicos se suelen fijar mucho en los números específicos que se dan en los correos si se les ofrece algo y luego no se cumple probablemente ellos van a mencionarlo entonces suelen ser personas muy atentas al detalle y muchas veces van a querer que todo quede por escrito porque como comentaba son personas que se apegan mucho a los procesos al debido proceso y a la ley entonces ellos van a tener mucha atención a lo que se ofrece la negociación mucha atención al detalle y van a comentar si ven que algo ha cambiado o algo distinto a lo que inicialmente se mencionó y creo que con esto es todo muchísimas gracias esta ha sido la exposición sobre aceites esenciales de limón en el Reino Unido y ahora pasamos a preguntas y respuestas bien muchas gracias Pedro por toda la información que nos has mostrado esta mañana vamos a pasar rápidamente al tema de preguntas y respuestas invitamos a nuestros usuarios que puedan ir formulando en nuestros últimos minutos por si hay alguna duda respectiva la primera pregunta es por parte de Diana y nos menciona ¿cuáles son las plataformas digitales más utilizadas en el Reino Unido en cuanto a temas de e-commerce? Sí gracias gracias Diana bueno esto por ahí lo voy a dar a saber específico los aceites esenciales de limón pero en realidad no cambia no cambia mucho la plataforma de e-commerce más importante todavía en el Reino Unido es Amazon pero existe en el momento una digamos digamos que una lucha entre distintas plataformas entonces hay plataformas que han venido creciendo en los últimos años como por ejemplo eBay es una plataforma muy grande sobre todo que promueve por ahí los artículos de segunda mano o el contacto directo con el fabricante y luego también tienes otras que han ido ganando más lugar como Timo de China o incluso el Ibaba Express que son plataformas que están por ahí ofreciendo una mejor propuesta de valor de cara al consumidor y creo que vale la pena también aclarar que el canal online dentro del Reino Unido es un canal que cobró mucha preponderancia durante la pandemia y esta preponderancia se ha quedado entonces por ejemplo en el caso de los aceites esenciales más de la mitad se suele vender de manera online y esto es una tendencia que se ve en los distintos segmentos en distintas categorías de productos bien gracias la siguiente pregunta es por parte de Diego Arcos y nos menciona ¿qué entidades deben aprobar los aceites esenciales de limón destinados a aromaterapia para garantizar su ingreso legal al Reino Unido? sí justo había una diapositiva específica sobre las instituciones entonces voy a mostrarlo sobre las instituciones y la se Aquí está. Diego, muchas gracias por la pregunta. En el caso específico de los aceites esenciales para aromaterapia, en el caso de las instituciones, por ejemplo, ya no entrarían, ya no serían importantes la Function Arts Agency ni el DEFRA porque ellos ven exclusivamente aceites esenciales para uso alimentario. Las entidades que por ahí serían más importantes sí serían el Health and Safety Executive y el MHRA. En el caso del Health and Safety Executive, por ahí el requisito más importante que tendría una aceita de aromaterapia para entrar al Reino Unido es buscar que el comprador esté inscrito en el sistema REACH, que es este sistema que utiliza el Reino Unido y la Unión Europea para registrar cualquier sustancia química. En el caso del aceite esencial de limón, dependiendo de las concentraciones y las variedades, es muy probable que este aceite o esta mezcla ya haya sido registrada entre los REACH. Entonces, lo que sí hay que asegurarse es que el comprador interesado mencione si ha podido hacer esa descripción y si ellos se encuentran dentro del sistema. Y probablemente ellos, para hacer el, justamente verificar que la sustancia ya se encuentra registrada, es que ellos van a pedir esta documentación de especificaciones técnicas, de los análisis y un poco para ellos poder demostrar que la sustancia ya se encuentra dentro de este sistema de REACH. Y luego, otra agencia que también es importante es la American Health Regulatory, porque ellos por ahí se encargan de velar por los requisitos, ¿no? Por ejemplo, que este aceite de aromaterapia nunca haya sido testeado o evaluado en animales, es un registro para el sistema británico. Pero dentro de las instituciones, el Health and Safety Executive y con el sistema REACH, yo creo que es el, por ahí, el trámite más importante para el ingreso de un aceite esencial para la aromaterapia en Reino Unido. De acuerdo. Bien, Diego, ahí tienes la respuesta. En este caso, ya no tenemos más preguntas. Pedro, la información ha sido bastante clara, has brindado mucha información importante respecto a las oportunidades comerciales de este producto en particular y también consejos para cómo tratar con esos compradores extranjeros de Reino Unido, ¿no? Te agradecemos bastante la presentación y tu disponibilidad el día de hoy. Antes de pasar al cierre de esta sesión, no sé si quieras dar algunas palabras finales o recomendaciones al público. Estefanny, muchísimas gracias. Sí, justo acabo de dejar mi correo en el chat. Es pearamburo.peru.uk. Nosotros como oficina comercial aquí en el Reino Unido llevamos a cabo una serie de actividades para promocionar la demanda de manufacturas diversas de productos específicamente con valor agregado en el mercado británico. Y, de hecho, tenemos preparado, pensado en realizar un seminario de ingredientes naturales para la industria cosmética. Todavía no tenemos la fecha exacta, pero debe estar en algún momento, debe ser en algún momento del mes de diciembre, si no en enero. Un poco para también brindar información al público y a todas las personas que estén interesadas en traer productos de esta naturaleza en el mercado británico. Además, si ingresan a nuestra web, promperu.uk, ahí van a encontrar un número de informes, de fichas de mercado, de inteligencia comercial específica para el Reino Unido. Entonces, esta información es absolutamente gratuita y accesible, así que los invito a todos a entrar en la página, buscar la información y, por supuesto, si tienen alguna consulta, nosotros felices de contestarles. Ahí está mi correo en la pantalla, pearamburo.peru.uk y ahí les contestaremos apenas podamos. Y muchas gracias, Stephanie, por darnos el espacio.